En octubre celebraremos con los reyes No te lo pierdas Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes que en los diecisiete años es jovencita y ya es mi novia Amigos, ¿sabes? Acabo de conocer una mujer que aún es una niña Sabes que en los diecisiete años es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia, diecisiete años Amo sus errores, diecisiete años Soy su primer novio, diecisiete años Su primer amor Amo su inocencia, diecisiete años Amo sus errores, diecisiete años Soy su primer novio, diecisiete años Su primer amor Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Me tomo en la mano, me siento lo extraño Corazón, me abrazar, empezar a lembrar Me hablar de miedo, me haciéndome enojar Había sentido sensación así en su vida Así en su vida Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor Es callada, tímida, inocente y tiene la mirada Me tomo en la mano, que si eso es el amor Que si eso es el amor, que si eso es el amor 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 Ver a los amigos de Sarima TV Ahí le va La cumbia romántica Con los blancos ¡Ey! La cumbia de Radio Lanzima 90.32 Y producción de San Juan Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero que me vuelvan a mirar Tus ojos Amor, amor, amor Amor, amor, amor Quiero volver a besar Tus labios rojos ¿Cómo no acordarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti En todas partes Estás tú Si es una rosa Estás tú Y en cada respirar Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si besando la cruz Estás tú Crezando una oración Estás tú ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste Aquí mi corazón Y de amor Has llenado mi alma Si tu sangre Si tu sangre Corre por mis venas Y mi sangre Te hace tres meses Iré contigo Y para siempre Y para siempre chiquitita La fronquiza de occidente ¡Suscríbete! 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 En un barco y vino, busca de experimentar Donde nace el pecado del amor, el tiempo no se hace esperar Te viro y le vi las flores Te pregunto en qué piensas y me dices de ti Veo que te gustaste el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a tu tiempo, si te voy yo sembraste hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti, te he soñado tanto aquí Que me imaginé, que va a ser así la entrega de mi amor hacia ti En un barco y vino, busca de experimentar Donde nace el pecado del amor, el tiempo no se hace esperar Te viro y le vi las flores Te pregunto en qué piensas y me dices de ti Veo que te gustaste el pelo mirándote al espejo, mirándote a los ojos Una mirada entregada a tu tiempo, si te voy yo sembraste hermoso Y me dices, he pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí, que me imaginé Que va a ser así la entrega de mi amor hacia ti Hoy en la púpula Por ahí nos solicitan ojos azules Y me dices, he pensado mucho en ti